¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Vamos a concluir el turno de Rumbound viendo los dos últimos pasos que nos quedan. El paso 4 es el paso de mercado, que tampoco se da siempre, al igual que el que veíamos anterior, el paso de aventura. El último, el quinto, es el paso de experiencia. Por partes, el paso de mercado se da solamente cuando el héroe termina su movimiento en una ciudad. Veíamos que el paso de aventura solo se daba si el héroe terminaba el movimiento en una ficha de aventura que tuviese la ficha puesta. Si eso sucede, el héroe tiene esa aventura y automáticamente pasa al paso 5, que es el de experiencia. No pasa por el paso de mercado porque, obviamente, está en una aventura, no en una ciudad. Pues de una manera similar, si el héroe acaba su movimiento, paso 2, en una ciudad, no tiene paso 3 de aventura, porque está en una ciudad y no en una casilla con ficha de aventura, pero puede jugar esta fase de mercado. Y una vez finalizada, pasaría al paso 5. Decir que ninguno de estos dos tiene por qué darse. Imaginemos que el héroe termina su movimiento en una casilla que ni es una ciudad ni tiene una ficha de aventura. Pues entonces, directamente del paso 2 de movimiento, pasaría al paso 5 de experiencia. No habría ni aventura ni mercado. La fase de mercado es muy simple. Cuando el héroe está en la ciudad, puede hacer diversas cosas. Para empezar, tiene que levantar una carta del mazo de mercado, de las cartas de mercado que tenemos en la pila, en una sección del tablero, pues coger la primera, puede verla, y juntarla con todas las demás cartas de mercado que haya en la sección apropiada de esa ciudad en el tablero. Con todas estas cartas de mercado en su poder, puede verlas y comprar la que desee, o las que desee, mientras pueda pagarlas. Por supuesto, todas tienen un coste. Hecho esto, el jugador compra lo que quiera, se lo queda, y devuelve las demás cartas de mercado a la pila de mercado que quedarán ahí para siguientes turnos. Por tanto, cada vez que un héroe entra en una ciudad, se revela como mínimo una carta de mercado nueva para unir a las cartas de mercado ya existentes. Además de comprar, el héroe puede vender. Si lo desea, puede vender algún objeto que tenga por la mitad del precio que cuesta. Puede ser un objeto que haya comprado en otra fase de mercado, o puede ser algún objeto que haya ganado en alguna aventura. Es importante decir que el héroe no puede comprar y vender el mismo objeto en el mismo turno. Y tampoco puede vender un objeto y luego volver a comprarlo en el mismo turno. Es un poco absurdo, pero las reglas nos lo indican específicamente. Además de objetos, los héroes pueden encontrar aliados. Los aliados no se compran, realmente se contratan. Y los aliados pasan a formar parte del grupo del héroe y le ayudará en los combates. Vamos a ver unas pequeñas puntualizaciones de los aliados. Y ahora concluimos esta fase de mercado. Haciendo un poco de memoria, en el vídeo anterior de combates, si lo recordáis, habíamos dicho que los héroes, cuando se enfrentan a desafíos como este que tenemos aquí, solo pueden atacar en una de las tres disciplinas. Si tenemos un personaje como Bogran, quizá lo que nos interese es atacar a distancia, que es donde más daño hace, hace dos de daño. Con lo cual atacaríamos a distancia, seríamos los primeros, pero en las siguientes dos rondas, en cuerpo a cuerpo y en magia, deberíamos defender ante el ataque del enemigo. Pues bien, contratando aliados, podemos hacer que el ataque aumente en cada una de las fases. Por ejemplo, si tengo un aliado, vamos a suponer que Bogran, perdón, Bogran, lo he dicho mal, Bogran tuviese este aliado contratado, ahora Bogran puede atacar en una fase y su aliado puede atacar en otra. Con lo cual estamos haciendo dos ataques al mismo enemigo. Viendo las cualidades, hemos dicho que Bogran debería atacar en a distancia, porque es su fuerte, y su aliado debería atacar quizá en magia, porque es su fuerte y bastante fuerte. Por tanto, la primera de las rondas, que es, evitando ya el tema de escapar, la primera de las rondas, que sería el ataque a distancia, atacaría a Bogran y 19 más 3, bueno, superado, ya le haría dos de daño, ya mataría el desafío, pero supongamos que fuese un desafío más duro. En la segunda de las rondas, cuerpo a cuerpo, sí que debería defender y la defensa siempre la hace el héroe, tiraríamos, y bueno, hemos conseguido 7 y 8, son 15 y 1, 16, hemos conseguido evitar ese ataque, defender bien en ese ataque cuerpo a cuerpo, y ahora, en vez de defender en la fase de magia, que además nos puede hacer dos de daño, nuestro aliado va a atacar, que tiene un atributo de 5, y 5-10, bueno, no lo ha conseguido. Esto es interesante, nuestro aliado ataca igual que el héroe, y si falla, recibe herida. Las heridas, las dos heridas, no las va a recibir nuestro héroe, sino que las va a recibir nuestro aliado. Así, el aliado también tiene una cantidad de vida límite. Por supuesto, si conseguimos tener dos aliados, que es el máximo de aliados que se pueden tener, recordemos, dos aliados como máximo, dos armas como máximo, una armadura como máximo. Pues si tenemos los dos aliados, estamos atacando al desafío en las tres fases, es decir, el desafío nunca nos va a atacar a nosotros y tenemos más posibilidad de matarlo, además de tener más personajes para repartir el daño. Lo ideal, la estrategia ideal sería, si nosotros somos buenos en ataque a distancia, encontrar dos aliados que sean buenos en nuestro complemento. Hemos dicho que este es muy bueno en el ataque de magia, y tendríamos que buscar uno, pues quizá como este, que bueno, está un poco más igualado, es más barato lógicamente, pero que no está mal en el ataque cuerpo a cuerpo. Así, repartiríamos las fases, Bogdan atacaría a distancia, este aliado atacaría cuerpo a cuerpo, y este aliado atacaría en magia. Cada uno en su fuerte, lo cual nos facilitará un tanto la partida. Pues bien, vistas estas puntualizaciones de los aliados, es decir, que los aliados no se pueden vender, ni se pueden cambiar por dinero, se pueden despedir, es decir, podemos descartar ese aliado, pero ese aliado no iría a la pila de mercado como si fuese un objeto, sino que se descartaría. Por último, además de comprar o vender objetos y contratar aliados, el héroe puede, si quiere, recuperarse. Puede, por el coste de una moneda, quitar toda la fatiga que tenga, todas las botas de fatiga se descartarían, todas por una moneda. Otra opción es quitar un corazón, una herida, por cada moneda que pague. Si el héroe tuviese tres heridas, tres fichas de corazón, de herida en su ficha, puede pagar tres monedas, si quiere y las tiene, para curarse de las tres heridas, aunque podría pagar dos para curarse de dos, o una para curarse de una. Además, podría pagar otro adicional para quitar la fatiga. Mientras haya dinero, el héroe podrá hacer cualquier combinación que desee. Hecho esto, se acaba la fase de mercado, y bien sea directamente desde la fase 2, si no hubiese aventura ni mercado, bien desde la fase 3, si hubiese aventura, o bien desde esta fase 4, si hubiese mercado, se pasa directamente a la última de las fases del turno, que es la fase de experiencia. Habéis visto en el vídeo anterior que, al ir derrotando desafíos, los héroes van recibiendo unas fichas de experiencia. Esas fichas tienen un número que indican los puntos de experiencia. Pues al llegar a determinado nivel, los héroes pueden subir de nivel para ganar más fortaleza. Ese número determinado que hace falta depende del número de jugadores. Por ejemplo, una partida de cuatro jugadores como la que vamos a jugar nosotros, harán falta cuatro puntos de experiencia para subir de nivel. Cuando el héroe tenga cuatro de esas fichas de valor 1, o dos fichas de valor 2, o una de valor 2 y dos de valor 1, bueno, cualquier combinación que sume cuatro, podrá descartarlas al final de su turno y subir de nivel. Vamos a ver cómo se sube de nivel. Para subir de nivel simplemente descartamos las fichas que tenemos de experiencia para llegar hasta ese número que estábamos comentando. En este caso, una partida de cuatro jugadores, pues digamos, son cuatro. Descartaríamos las cuatro o los cuatro puntos y entonces podemos escoger en qué disciplina queremos subir de nivel. Podemos subir de nivel con más dos en valor de mente y de ataque a distancia, podemos subir más dos en nivel de cuerpo o ataque cuerpo a cuerpo y más dos en nivel de espíritu o ataque mágico. Además, podemos subir más dos en fatiga o podemos subir más uno en vida. Y recordemos que si subimos uno en vida ya no podríamos pelear contra o no podríamos enfrentar aventuras verdes. Si subimos posteriormente otro más en vida ya no podríamos ni verdes ni amarillas y el tercero y último que nos permite el juego subir ya no podríamos ni verdes ni amarillas ni azules, solo podríamos enfrentar desafíos rojos. Por supuesto, los niveles se pueden subir en lo que queramos. Es decir, si optamos por subir, a ver, lo lógico aquí, ya que el fuerte de Bogran es el ataque a distancia, lo lógico sería subir su valor a distancia. Pero yo, según voy subiendo de niveles, puedo seguir subiendo aquí hasta obtener pues tres más dos cinco, más dos siete, más dos nueve. Podría subir todo lo que quisiera hasta convertirlo en un héroe muy muy especializado en eso. O, si lo prefiero, podría subir en otras disciplinas para ir nivelándolo un poco. Eso ya va a gusto de cada jugador. Es decir, por otro lado, que el nivel de daño nunca sube, solo sube el nivel del atributo. Si yo subo más dos en cuerpo a cuerpo, en cuerpo o cuerpo a cuerpo, mis pruebas de atributo de cuerpo las hago con valor tres y mis ataques cuerpo a cuerpo, defensas cuerpo a cuerpo, las hago con valor tres. Pero el daño que hago en un ataque cuerpo a cuerpo sigue siendo y siempre será uno. La única manera de subir ese daño es con algún artefacto, un arma, una espada, por ejemplo, que me permita hacer más daño. Pues esto es el turno de Rombón. Sería así en ciclo hasta que alguno de los jugadores gane la partida. No os perdáis el próximo vídeo donde continuaremos analizando este estupendo juego. Gracias por vuestro tiempo.